Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traemos... La Sub La Sub de Piav A ver que tal nos sale esta vez, creemos que es el cuarto mes Es el cuarto mes de Popinabox que nos envía la suscripción Y a ver que nos sale Esta vez si que no lo sabemos Y la caja es... Así Vendrá uno grande o será todo aire Con dos Pops regulares Vamos a abrirlo Venga vamos a abrirlo Yo no sé que va a venir en esta Sub ¿Qué hacemos? ¿Cerrar los ojos? Sí Es la primera vez que nos envían una caja tan grande Siempre ha sido la mitad o así O separado O separado Sí Pero esta vez nos han enviado creo que del mismo almacén Entonces nos lo han enviado juntos todos Vale No mires, no mires No, no, no ¿Qué quiero hablar? Cuidado la mano ¿Con el bote? Sí Vale Espera déjame a mí Vale Cierra los ojos Sí, sí, los tengo cerradísimos Vale Vale Vale, hay grande Hay grande Voy a sacar primero el pequeño y cerramos la caja ¿Vale? Vale Vale Ya está Ya está Ya he cerrado Vas a pasar la caja Ay dios mío Abrimos En 3... 2... Toma... 1... No has dicho 1 No sé por qué los de la suscripción vienen siempre con la caja, vamos Echa un desastre Pero yo creo que estamos bastante contentos, ¿no? Mira, mirad, está rota Está rotísimo Está rota Y aquí también Pero nos ha tocado un chuki Exclusivo Qué fuerte Mira que nos preguntaban a ver si teníamos chuki Sí tenemos Ahora tenemos un chuki, aparte del chaki Vamos a verlo, venga ¡Hala! Igual podemos reclamar la cajita, ok Pues igual sí Porque si ellos no nos pasan ninguna Como cuando nos cancelan suscripciones Pues nosotros tampoco Eso es Venga ¡Ay, es muy mono! Pues sí, es muy mono Es nuestro primer pop de terror, ¿no? ¡Chulo! Enséñalo Mira Es muy bonito Es muy chulo Es de la primera peli Y mirad lo que tiene en la espalda Gente que no sacáis pops de las cajas Hay que sacarlos de las cajas Está muy mono Bueno, si queréis sacarlos Estaría muy guay tener la versión cuando ya está chungui Sí, hay una versión Incluso hay una versión en la que está Es que mirad esto Está en un carrito Cuando le han cortado el cuerpo Y se está arrastrando súper jodido Ese fungo sería muchísimo Hay varios versiones El 2019 Se para muy bien, ¿eh? Sí Es muy mono Y te va a matar Por lo que he tocado Creo que sé lo que es la otra caja ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? Me has tocado Me has palpado No has abierto los ojos, ¿no? No, pero... Ya verás cuando lo veas Lo que no sé Esta es de las pelis antiguas, ¿no? Porque sacaron una... La dos Hicieron un reboot La casca Qué penita Vamos a sacarle fotos Y reclamar eso Pues es muy bonito este Funko Como está caracterizado Chucky Antes de volverse malo Y aquí pone Ya sabéis que Chucky es De la colección de muñecos Good boy Está muy bien Qué chulo Y qué matablo Bueno, la caja está chata Bueno, vamos a dejarla aquí ¡Olo! ¿Qué? ¡Olo! ¡Olo! Está un poco chugni del cuello Bueno Se le sale en la cabeza ¡Qué fuerte! Porque es un monje Está sus ¡Oh! Está sus No se la quites ¡Ay, ay, ay! Da igual, lo dejamos así No pasa nada ¡Hay que reclamar! Vamos a reclamar ¡Primer Funko Pop! De la substitución Venga Un acierto Y un error Vamos a cerrar los ojos Cierra, cierra Cierra y sacas No esta vez saco yo Vale Toca ¿A que sabes lo que es? No ¿No? ¿Lo has sacado ya? Sí, quítala para caja Ya está Cuando digas Vale Uno Dos Tres ¡Hostia! ¡No era lo que yo creía! ¡Hola! ¡Hola! Nos ha tocado un movie moment ¿Es un movie moment? Sí Sí Un comic moment Bueno, comic moment De Batman Contra Green Lantern Contra Green Lantern Yo creía que era el pack de Frozen ¿Creías que era el pack de Frozen? ¡Hola! Pues está muy bien Guapísimo La primera vez que nos sale tan bien está solo Es la primera vez que nos sale uno grande ¿No? Está pegado con celo Sí ¿Qué mal? Suelen pegar con celo siempre estas cosas ¿Sí? Sí Qué pena Cuidado No, no No, no No, no Bueno, vamos allá Es la primera vez que nos llega algo en plan grande de verdad De la suscripción ¡Qué guay! Sí, sí La verdad es que sí Ha valido la pena ser selectivos Sí, sí Estamos poniendo solo los que nos gustan Especiales, grandes, raid Eso es No comunes porque no renta tanto ¡Hala! ¡Qué pedazo! ¡Tolcho! A ver, pesa ¡Ah, no! Es más ligero de lo que parece Está muy bien ¡Wow! Está muy bien Tiene fondito y todo Hombre, podrían haber puesto este también verde, ¿no? Pues sí La parte de la que agarra la arena Pero muy chulo Es muy chulo ¿Qué os parece? Es muy bonito, ¿eh? Está bastante bien Toma Nosotros que no tenemos casi colecciones de DC No Está bastante guay No sé aquí qué le está pasando a Batman Está como... Se está escondiendo Un poco derrotado Creo que este es Hal Jordan Es muy chulo Está muy bien el efectito, ¿eh? Así con el anillo y tal Sí La verdad no esperaba que lo que fuese a la base Si fuese tan gorda Y además es súper ligero Es tan gorda que parece que va a pesar un montón Pero es muy ligero Es muy ligero Estará huequito por dentro Este es de Levit ¡Qué bueno! ¿Te gusta? Sí Está muy bien No soy yo de Batman, yo soy de... Somos de Marvel De Harley Quinn Pero está guapísimo Está muy bien Se les mueve la cabecita A ver ¡Uh! Sí, un poquito así Sí Le doy en mente ya este Este sí Está con miedo Batman, ¿eh? Pues esta es la sub, chicos ¿Qué te ha parecido a ti? Muy guay, muy guay Estoy muy contenta ¿Qué nota le darías esta vez? ¿Esta vez? Sí Pues un 8 No, un 7 Porque la caja está destrozada Y Batman a mí, pero bueno Pero me encanta el Chucky Sí, la verdad es que el Chucky está muy bien Sí, no estamos muy contentos porque se le quiere salir la cabeza Sí Pero bueno, ya reclamaremos sobre todo Se reclamaremos sobre todo la caja y un poco el... Sí, le sacaremos la foto a esto y a ver qué nos dice Sí, pues... Ahora mismo reclamamos Muy bien, ¿eh? Bueno, ¿a vosotros qué os ha parecido esta sub? ¿Estáis suscritos a Popinabox? No sé si queréis hacerlo y tal Si tenéis alguna pregunta dejadlo en los comentarios Intentaremos ayudaros con lo que sea Eso es Y si queréis ver más vídeos de estos Tenemos hechos 4 vídeos más Porque hacemos uno al mes De esta sub descripción Y nada, chicos Esperemos que os haya gustado Dejad un buen like Suscribiros si no lo habéis hecho Y hasta el siguiente vídeo ¡Aungl! ¡Aungl! ¡E arts and play! JUICARcons SUEDAD Gracias.